Después de años de lucha, la Asociación de Desarrollo Integral de San Andrés en San Isidro de El General le ganó el pulso a la Caja Costarricense Seguro Social y ahora esa institución tendrá dos años para ofrecer el servicio de atención integral en un evaiz. El Tribunal Contencioso Administrativo declaró parcialmente con lugar la demanda de la asociación. La finca donada se destinará a la construcción de un evaiz para la comunidad de San Andrés y sitios aledaños. Para tales efectos se otorga un plazo de dos años para los estudios técnicos y tramitología administrativa necesaria, además debiendo rendir trimestralmente ante el Tribunal informes del avance. Este triunfo, como lo indican en la agrupación, se da tras años de lucha ya que ese terreno fue donado por la Municipalidad de Pérez Celedón con ese fin y al final lo que se instaló fue una bodega de medicamentos. Con ese entusiasmo que había desde un principio de que el evaiz estuviera aquí en este sitio con los deseos de la comunidad, esfuerzos y trabajos, como lo demostraron las mujeres construyendo este edificio. Lo tomamos de esa manera, muy beneficioso para la comunidad y un esfuerzo grande de la Junta Directiva de la Asociación de Arrocho. Este recurso de amparo fue presentado en el 2016 y se logró la sentencia a principios de este 2018. Y es en el 2018, dos años después, que se logra un fallo salomónicamente de los jueces del Tribunal Constitucional Administrativo, donde le ordenan y le dan un plazo de dos años a la caja del Seguro Social para que construyan el evaiz en ese plazo. Indican que este edificio se construyó para mejorar los servicios de salud hacia la población. A pesar de que este edificio, este inmueble actual, como está, fue construido con fondos, una parte de fondos de la Embajada de Alemania, conseguidos por la Asociación de Desarrollo de San Andrés, y simplemente la caja de EIS tomó posesión de la propiedad y utilizó el edificio para otros fines. Fines que no eran, al final, cada uno de los que estaban, digamos, destinados en la misma ley, ¿verdad? Entonces se le cambia esa naturaleza prácticamente de hecho, ¿verdad?, por parte de ellos, y se toma el edificio como una bodega, digamos, de medicamentos para lo que era el suministro a nivel, digamos, cantonal de todos los evaiz. Con respecto a este tema, el director del Área de Salud de la Caja Costaricense Seguro Social en el Cantón, Arturo Borbón, recién nombrado en este puesto, dijo que ya conoció de esta resolución. Precisó que en este lugar está ubicada la bodega de farmacia que abastece los 20 evaiz del Cantón, por lo que tiene que buscar un local adecuado para reubicarla. Esta farmacia es vital para el funcionamiento de los evaiz, por lo cual es un establecimiento que no podemos deshacer de la noche a la mañana, necesitamos hacer una logística para poder trasladar a un nuevo local que contemple las necesidades actuales y futuras del servicio de farmacia, por lo cual lleva una logística en buscar un local adecuado que cumpla con la norma, que cumpla con nuestras necesidades. Además, tenemos que hacer las gestiones necesarias para poder buscar el recurso financiero, para poder pagar el nuevo local. Una vez ya ubicada, continuarán los trámites para adaptar la infraestructura a un evaiz. Además, se tendría que dotar de todo el personal que se requiere. La infraestructura actual que tiene el terreno que se encuentra ubicado en Barrio San Andrés no cumple con la infraestructura para convertirlo en evaiz, por más que se hagan remodelaciones mínimas. Definitivamente, ya por indicaciones de los ingenieros, técnicamente habría que construir un evaiz completamente nuevo, lo cual eso hay que hacer unas gestiones ante el nivel central para que nos doten y entrar en la cartera de infraestructura e inversiones de la caja para la construcción de este evaiz. Borbón indicó que es un proyecto que llevará su tiempo. No es un proyecto que podamos hacer a corto plazo, en pocos meses, sino que viene a ser a mediano plazo. Pero si quiero que se les indique a la población que la administración está comprometida y tiene como parte de sus proyectos convertir el local y el terreno que se ubica en Barrio San Andrés en un nuevo evaiz para aumentar la oferta de servicios que tiene Pérez Celedón. El director del área dijo que se mantendrán muy pendientes de este proyecto.